Música Siempre hemos dicho de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno y el acuerdo suena bonito porque dice que es un acuerdo sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina. Hasta ahí vamos bien. Todos estamos de acuerdo con la protección medioambiental, con el desarrollo sostenible, con la protección a los derechos humanos. Pero, como dice Francisco Lloreda, cuando uno empieza a leer la letra menuda del acuerdo, se da cuenta de la gran dificultad que puede crear este acuerdo para el desarrollo, la soberanía del país, las intenciones del acuerdo suenan bien. Pero, entre comillas dice Lloreda, la letra menuda es un arsenal de instrumentos que mal utilizados conducirían al país a la parálisis de su desarrollo y a una dictadura del ambientalismo fundamentalista. Seguramente los oyentes me van a decir, qué exagerada la senadora, pues les cuento que no. Les voy a dar tres razones básicas por las que los congresistas del Centro Democrático y tantos sectores del país nos oponemos a esta actitud. La primera es que pone en riesgo directo la soberanía nacional. Doctor Fernando, en este acuerdo, cualquier persona, ONG o asociación que sienta que hay afectación en el tema medioambiental, que cualquiera de los países parte, puede entrar a participar, a intrometerse en decisiones del gobierno, decisiones legislativas o comunitarias sobre la gestión del territorio y el desarrollo. Esto es muy grave y por eso algunos sectores indígenas y minorías étnicas se oponen al acuerdo de Escazú, porque para ello la consulta previa fue un gran avance que les permite definir su desarrollo. Con este acuerdo se acaba esta posibilidad porque cualquier de un país que sea parte del acuerdo, como dice en el artículo 7.3 del acuerdo, puede de manera directa entrar a intervenir en cualquier parte de los procesos sobre cualquiera de estas decisiones. La segunda razón es que muchos de los artículos del acuerdo de Escazú con las normas nuestras y con tratados que hemos firmado, por ejemplo, el artículo 2D, el 2D, el 6.9, el 7.17. ¿Por qué? Porque aquí se pierde cualquier posibilidad de las garantías a ciertas reservas de información empresarial, porque aquí se ponen en riesgo temas de patentes, porque aquí se ponen en riesgo muchos asuntos que son fundamentales y que se protegen desde la legislación interna, desde acuerdos internacionales sobre el desarrollo empresarial, la protección de la institución privada y el secreto industrial, por ejemplo. Y la tercera es que los principios básicos del acuerdo ya están en la legislación. Colombia es uno de los países más avanzados en legislación ambiental. Este acuerdo yo diría que no hace falta, pero que es sumamente riesgoso. Y digo no hace falta porque ya en nuestra legislación, en el tema de acceso a la información, eso está en dos artículos de la Constitución, el 23 y el 74. Está en la ley 17.12 del 2004, en la ley 17.55 del 2015, en las plataformas del ANLA, en los sistemas de información del CIAC, en los sistemas de información de las CAS. Lo de la participación, ya está. Constitución, artículo 79, ley 17.57, la ley 99 de 1993, que es una ley hito en Colombia, que crea el sistema integral de temas ambientales. Están varios decretos, está el convenio de la OIT. En el tema de acceso a la justicia ambiental, está la Constitución Política, donde hay un derecho fundamental al ambiente sano. Hay varios mecanismos judiciales, la ley 462 del 98, la 14.37 de 2011, la 15.64 de 2012. En fin, doctor Fernández, grave, grave, que se llegara a ratificar el acuerdo de ESCAS. Muy grave, entre otras, porque ese acuerdo va a estar por encima de todas las leyes que usted mencionó, inclusive, inclusive de los mandatos constitucionales, porque ingresa el bloque de constitucionalidad con una condición de preeminencia. Entonces, pues esto es de una gravedad inmensa. El tratado de ESCASU que pone en riesgo, por ejemplo, todo el esfuerzo petrolero que se está haciendo en el país para la exploración y la explotación de petróleo, para que no nos quedemos sin petróleo a la vuelta de la esquina. Es que esto es, en cuatro o cinco años no vamos a tener petróleo y con qué lo vamos a importar y cómo vamos a prescindir de los ingresos enormes que el petróleo nos genera. Senadora, esto es de una gravedad inmensa. Mire, es tan grave que esto podría parar desarrollo minero energético del país. Las grandes obras de infraestructura, la posibilidad de los pueblos a definir su desarrollo y su vocación. Una cosa, le pongo un ejemplito chiquito que ayer puso el representante Juan Espinal que a mí me parece que ilumina. Si cualquier ONG de cualquier país que es parte cree, por ejemplo, que Hidroituango afecta al medio ambiente, pueden parar la obra, pueden iniciar un proceso frente a eso. Mire la gravedad. Obras de infraestructura. Es que todo, por eso tiene razón el doctor Llorerada cuando dice que esto podría paralizar la posibilidad de desarrollo en el país. Por algo Perú no quiso ratificar el acuerdo de Escazú. La Comisión de Relaciones Exteriores con nueve votos a favor y tres en contra rechazó la ratificación del acuerdo. Chile. Chile era un país emblemático porque fue de los que lideró la negociación de Escazú con Costa Rica en el gobierno de Bachelet. Piñera se negó a firmar el acuerdo de Escazú. Es que hoy el argumento de muchos países y el temor es justamente lo que usted dice, doctor Fernández. Esto pone en riesgo la soberanía de las naciones. Esto pone en riesgo la soberanía nacional. La posibilidad nuestra de tomar decisiones sobre el desarrollo, sobre obras de infraestructura, sobre nuestro propio territorio y la vocación de ese territorio. Ese tema es sumamente delicado, es sumamente grave, doctor Fernando. Por eso nosotros hemos pedido que no se apruebe el proyecto. Yo he escrito algunos artículos al respecto y nosotros lo que decimos es les pedimos que tomen conciencia. Hoy hay mucha gente defendiendo el acuerdo y no lo han leído. El favor que les pedimos es no hagan lo mismo que hicieron muchos que se fueron, que terminan votando sin leer. Lean el acuerdo para que entiendan la amenaza. La iniciativa Antioquia por una minería sostenible envió una carta el 16 de septiembre donde alerta sobre las amenazas a la soberanía, a la gestión territorial y a la protección de la inversión. Se decolece, doctor Fernando, envió otra carta el 14 de septiembre donde también habla de cómo esto afecta la estabilidad de las cadenas productoras de alimento, cómo amenaza la estabilidad de los pequeños campesinos. Agrovío también envió carta el 1 de septiembre. Dice, nuestra legislación ambiental ya es fuerte. Si ustedes ratifican el acuerdo generan inestabilidad de desarrollo productivo. La ANDI elaboró el doctor Echavarría, vicepresidente de asuntos jurídicos, una carta donde habla de cómo este acuerdo de Escazú genera muchos riesgos, muchos riesgos. El Consejo Gremial Nacional hace lo mismo y así le puedo seguir enumerando, doctor Fernando, Fede Gant, un montón de asociaciones, de gremios, de organizaciones que nos piden a los congresistas no ratifiquen el acuerdo de Escazú. No lo ratifiquen y se sabe exactamente de dónde proviene Escazú, quién lo redactó, quién es el impulsor de esa iniciativa. Es de la Cepal, doctor Fernando, el acuerdo de Escazú. Yo tengo que decirlo, hay muchas personas de buena voluntad que están diciendo que aprueben el acuerdo, yo creo que no lo han leído con el suficiente cuidado, pero lo que más le preocupa a uno son los sectores ambientalistas radicales, que son los que más están presionando al acuerdo y el juego con ellos siempre es todo o nada, porque aquí le traigo otra perliza del acuerdo, doctor Fernando. Usted sabe que muchas veces en estos tratados internacionales los países pueden formular reservas, pero en este caso, en el acuerdo de Escazú, en el artículo 23, dice que no se podrán formular reservas al presente acuerdo, es decir, es un acuerdo de todo o nada. Todo o nada, pues que sea nada por la soberanía nacional, por el desarrollo del país, por la autonomía de Colombia en el manejo de sus propios asuntos que tienen en cuestiones referentes a lo ambiental, su propia decisión en condiciones tan difíciles como las que estamos Escazú sería espantoso para Colombia, sencillamente espantoso. ¿Y cuándo va a ser la votación? Porque todos los días nos dicen ya viene, ya llega, se pospone, se vuelve a proponer, ¿quién la impulsa tanto? ¿Y cuándo va a ser la votación final en el Congreso? Probablemente sea el miércoles, sea mañana, doctor Fernando, no sabemos, estamos esperando porque como esto se debe votar primero en comisiones conjuntas de la Comisión Segunda y a veces ha citado Senado y a veces ha citado Cámara, entonces se ha tenido que aplazar varias veces. Yo le digo algo, doctor Fernando, agradeciéndole mucho porque usted siempre por su patriotismo se mete en las candelas más difíciles y este es un tema complejo porque hay demasiada presión de sectores a favor del acuerdo, pero usted yo creo que ha hecho el resumen en perfecto y es ratificar el acuerdo de Escazú representaría una grave amenaza para Colombia en su soberanía, en sus posibilidades de desarrollo de todos los sectores, sector minero energético y demás sectores productivos que impacten de alguna manera el medio ambiente y de proyectos de infraestructura, es que lo grave es que este acuerdo mete a terceros en decisiones, en legislación, en proyectos, en programas sobre temas que impactan el medio ambiente y finalmente doctor Fernando es que todo termina impactando el medio ambiente. Pero claro, como le parece el ejemplo que dio el representante espinal Hidroituango, resuelve uno cualquiera de estos actores de Escazú de cualquier país de Islas Vírgenes venir a decir que Hidroituango es un peligro para el medio ambiente y que entonces hay que detenerlo y se detiene Hidroituango y se queda el país sin energía eso sería así es doctor Fernando que atrasa o se congela la obra y Colombia entra en apagón en sobrecostos energéticos ¿quién va a responder después por eso? ¿y quién va a responder después por eso? ¿quién va a responder por eso? no será el de Islas Vírgenes que metió el recurso esto es inaudito inaudito trasladar la soberanía sí y ahí yo también le quiero señalar un puntico que lo olvidaba que es igual de grave usted se acuerda del problema que hay entre Colombia y Nicaragua por San Andrés que en 2012 Santos decidió por fin denunciar el pacto de Bogotá para salir de la Corte Internacional de Justicia claro ya no lo recuerdo porque en caso de controversia uno de los puntos que se establece que podría ser el que llegue a dirimir la controversia es esa misma Corte a la que Colombia renunció desde 2002 hágame el favor volvemos pues al tratado del que nos salimos bueno pues senadora Paola Onguin Dios nos tenga de su mano pero no esto no lo podemos dejar en las manos de Dios sin hacer el gran esfuerzo nosotros a Dios rogando y con el mazo dando de manera que esto tiene que ser un esfuerzo patriótico de todos los sectores para impedir que un esperpento como Escazú tenga vida jurídica y que se convierta en un tratado internacional obligatorio para Colombia que queda automáticamente por encima de la constitución y de todas las leyes ¿no? entra a formar parte del bloque de constitucionalidad nada menos que eso Fernando todos los tratados internacionales sobre derechos humanos entran automáticamente a formar parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto es que es que mire la magnitud del riesgo doctor Fernando queda por encima de nuestra legislación y esto lo que haría sería facultar a cualquier ciudadano en esa organización de cualquiera de los países parte a denunciar a intrometerse en nuestra legislación en programas en proyectos en decisiones de nuestras comunidades sobre el desarrollo de su territorio de la ciudadano nos vemos hasta Harlem